Música Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Resident Evil 3 Después de haber escapado de esa búsqueda intensa que tenía Nemesis sobre nosotros Nos vamos a dirigir ahora sí hacia el metro, vale, vamos hacia abajo Ya pusimos las direcciones, ya vimos un poquito de lo que se vio en el capítulo anterior De todos modos les voy platicando más o menos de qué va este capítulo Fuimos a la estación de electricidad, la activamos y activamos las otras, la subestación para dirigir el metro, vale Así que vamos a ver cómo nos va Buen trabajo Super Poli, estoy impresionando ¿Estamos listos? Sí, casi, necesitamos 30 o 40 minutos más Uy, cabrón Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada, no podremos salir por la fuerza ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren Mal momento para ir con equipaje, no es de fiar, no será capaz de disparar Eh, tranquilo Estúpido Estúpido Hará que te maten No le hagas caso Todos estamos nerviosos Uy, Dios Otra vez no ¿En serio? ¿En serio? Uy, cabrón ¿Será juguete? Aguanta, dos segundos, dos segundos Munición, 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 recógela Ven acá No le hagas caso Vamos Ah, recogí la cajita No Dejé la cajita Dejé la cajita, chicos Vale, voy a regresar tantito, chicos Porque quiero la cajita Nos va a servir Vale, gente, ahora sí Ya logré pasar ese pedacito Este... Logramos robarle la cajita a Nemesis Y aquí está Logramos que también no nos pegara Así que bueno Dejé la primera parte Este... Para que ustedes la vieran Y... Pues vamos a continuar Así la historia Pase lo que pase Vamos a continuar Vámonos Y vamos a la parte De las alcantarillas Así que esto se va a poner Bastante interesante Vale Necesitamos un punto de guardado Imagínate que este era el punto de guardado Alcantarilla Vale Recomparamos lo que nos haya falta Y dejamos lo que nos sobre No Ah, sí Vamos a guardar Para que Obviamente Tenga que pasar por lo mismo otra vez Vale Interesante una riñonera Vale 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 Mapa Ok Eso está cerrado Porque obviamente Nosotros ya venimos de ahí Oficina ¿Y cómo sacamos esa riñonera tú? Subestaciones Vale Debe de haber alguna forma De sacar esta riñonera de aquí Tirándole no Pensé que era lo más nódico Pero no Rayos Esto se va a poner interesante Vale Una pieza La puerta no se abre Necesita corriente Se ha avistado un individuo desconocido En las áreas de control de la instalación Por ello hemos sustituido los viejos candados mecánicos Implementando nuevos protocolos de seguridad Pero hay un nuevo cierre electrónico Necesita una batería especial La cual se destruirá todo No Vale Típico Nos ponen trabas Ah, grandioso Y esto lleva a Vale Oficina Laboratorio Y volvemos a subir Creo que lo más seguro Se haría la oficina Dale Ah, se me olvidó Voy a quemar esta ropa Vale Vale Esto es la oficina Supongo que no se puede entrar Mierda ¿Tú qué mierda? Mévete Dios, esta mierda No se muere Interesante Una escalera al lado Gracias, ¿no? Pero muy tarde Ah, ¿en serio? Rayos Le acabé todos los disparos Y no se murió Un chino bicho feo ¿No será que es que lleva disparos de Magnum? Ah, me lleva el carajo ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Hijo de puta Se acabó mis balas Vale, no pasa nada Explosiva B Ah, ya Genial Lanza granada Dice recibe Munición explosiva A más unión diaria A más B Munición ácida Dos No pueden crearse Dice minas Nota del asistente Dice Gamas sacados del tanque Por primera vez Movimiento torpe Lento Potencial de combate bajo Dice Experimentación con hormonas Y drogas Dice No le a uno lo ajuste Y va Creo que se refiere al mono ese Que acabamos de matar Que por poco Y nos viola Por cierto Hijo de su puta madre No quiero gastarme Estas Porque son para Nemesis Y si me va a estar saliendo Uno de esos A cada rato Está de la chingada Solo había uno Y supongo que para acá Debe haber otro ¿Es en serio? ¿Es en serio? Mierda Mierda Vale Mapa, mapa, mapa Ok vale, cogemos esto uy, qué bueno que trajimos para abrir vale, explosiva líneas a la madre, solamente tenemos dos bueno, pues vale vamos, tenemos lo que necesitamos vamos, vámonos que rayo con dos es suficiente chino, muy trofeo uy, mierda corre, corre, corre voy por balas, voy por balas voy por balas porque no, con esta no nos vamos a lograr matar necesito más balas de copeta oye, pero como aguantan en serio estos huevudos vale, necesito ya la magma me está haciendo falta mucho mucho la magma vale, creo que con ocho balas es suficiente para matarlo no creo que aguante el líneo y lo demás sería mucho mucha huevonada hay huevón dos tres cuatro cuatro bueno 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 perfecto, se ha salido bien no, no, no ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? vámonos bastante tenso gente por ahí no mientras no sigan apareciendo estas ratas uy, mierda ¿es en serio? huevón ¿sean huevones? ¿con qué los voy a enfrentar? casi no tengo ah, le pude haber dado la vuelta me lleva la chingadora yo mismo me encerré tranquilo ¿y la pila? la puerta no se abre necesita comida ¿por qué lo que me llega? yo mismo me llamo ¿qué? la puerta no se abre que me lleva vale bien ah, serás pendejo la pila se podrá volver a tomar? pregunta voy a checarlo porque si no como si, supongo que se puede tomar la pila vale ah, ya entendí serán huevones ay huevón no te había visto estúpido sapo riñonera inclusiva pólvora y creo que es todo, ¿no? vale en serio se va a quedar ahí vete amiguito que molesto compadre nos vemos vale podemos grabar atrás si es lo que voy a hacer gente y aquí lo vamos a dar y luego continuamos el otro pedacito no vale la pena arriesgarse si no si no hubiera como grabar sí pero bueno, hasta aquí les dejo el capítulo espero les haya gustado suscribirme y nos vemos hasta la próxima bye bye no se olviden salvar a su princesa comentar suscribirse y compartirlo con su compañero nos vemos vamos venga en punta si quieres stars yo te daré stars no 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 Ahora o nunca Ups, ya has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales Aquí en la parte de arriba, no se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí, no se te olvide suscribirte Y aquí también, así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos